En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sábado cuarto de Pascua, del Evangelio de San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, Si me han conocido a mí, conocerán también al Padre. Más aún, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió, Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices que les muestre al Padre? ¿No crees tú que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre, que permanece en mí, realiza sus obras. Creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, créanlo a causa de las obras mismas. Les aseguro, que el que cree en mí, también hará las obras que yo hago, y las hará aún más grandes. Pues yo me voy al Padre, y haré todo lo que pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré lo que me pidan, lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Este sábado, la Iglesia nos entrega el Evangelio de San Juan. y en esta ocasión se nos brinda una reflexión. Fundamentalmente, la pregunta por la manera como se puede conocer al Padre. Jesús ha venido a revelarnos al Padre, a mostrarnos el rostro del Padre. Sin embargo, los discípulos tienen dificultades para aceptarlo. Jesús les dice, si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ustedes ahora ya me han visto. Por lo tanto, ya han visto también al Padre. Pero los discípulos tenían dificultades y no habían logrado aceptar plenamente esto en Jesús ni conocer plenamente a Jesús. Entonces, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, yo estoy con ustedes revelando al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿Es que no aceptas y no crees que somos una realidad? Hermanas y hermanos, este sábado yo experimento esa misma preocupación e inquietud en mi corazón. me cuesta entender, vivir a Jesús y por lo tanto la misma dificultad se da en mi corazón para vivir el encuentro con el Padre. Toda la preocupación de Jesús es entregar al Padre, mostrarnos al Padre, revelarnos el rostro del Padre. Eso es lo que le interesa a Jesús y eso es lo que ha venido a mostrarnos a Jesús que tenemos un Padre, que nos sintamos acogidos en el Padre, amados del Padre. Jesús ha venido a mostrarnos al Padre, pero me obstaculizo con mi pecado, me encierro en mi orgullo y en mi soberbia y al no aceptar el mensaje de Jesús no me adentro tampoco en la experiencia de sentirme hijo amado del Padre. Que el Señor me llene de la gracia del Espíritu Santo para que pueda abrir mi corazón a la experiencia de sentirme hijo amado de mi Padre. amén. Jesús y Señor mío, conocerte a ti es conocer al Padre. Hazme semejante a tu imagen por medio del Espíritu Santo para que te glorifique a ti y al Padre en todo lo que haga. Enséñame a escuchar al Padre como tú lo hiciste y a obedecer sus inspiraciones. Amén. Feliz sábado amados hermanos.